1.039 hechos de violencia de género contra la mujer, registrados en el año 2020, reflejan la alteración en la salud mental de los payaneses, cifra que sufrió un aumento sustancial derivado del encierro de la pandemia. De 7 a 12 pacientes diarios, de lo cual es algo muy alarmante porque antes de la pandemia atendíamos por lo general, eran 2, 3 pacientes en semana. Existen condiciones familiares tan delicadas que un paciente puede solicitar la activación de una ruta de protección por parte de las autoridades, evitando lesiones, ataques y hasta la pérdida de la vida. Pueden asistir al servicio de urgencias, ya sea de bloque UMI o bloque adultos y manifestar en el triage o el médico que está disponible en el servicio de urgencias ¿Cuál es la situación a nivel psicoemocional o en salud mental que le puede estar aquejando? La violencia intrafamiliar contra la mujer desencadena otro tipo de patologías, siendo los niños los más afectados porque adoptan comportamientos como la autoagresión, rebeldía y atención dispersa. Mi hijo se intentó autoagredir, hemos tenido problemas con mi pareja y mi hijo está desafiante, se evadió de la casa. Dentro del hospital Susana López de Valencia también existen espacios para la atención de niños, niñas y adolescentes con problemas educativos. De igual manera brindamos una atención a esos papitos, mamitas que ahorita por el tema de la pandemia se han visto afectados en cuanto a esa dinámica familiar en torno al campo emocional, educativo, social. Estos primeros auxilios que presta el hospital Susana López en la parte emocional buscan ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que también pueden consultar por consumo de alcohol o drogas psicoactivas.